Hola, yo soy Alex y el día de hoy voy a hablarles sobre la app de Brightspace Pulse. Brightspace Pulse es una app que ayuda a que no nos perdamos actualizaciones importantes de nuestros cursos y en donde podemos consultar fácilmente noticias, fechas de entrega, calificaciones, entre otras cosas. Y recuerda que también puedes consultarlas en tu celular cuando quieras y donde quieras. Puedes descargar la app ya sea para iOS o para Android, solo debes ingresar a la página d2l.com-pulse. Una vez que tenemos la aplicación bajada, al abrirla nos dicen todas las cosas que podemos hacer dentro de la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es autorizar que la aplicación acceda a tu ubicación. Elegimos en este caso la Universidad Iberoamericana y el campus deseado. Automáticamente nos redirecciona a la página de Brightspace del Ibero en donde debemos acceder a Brightspace con nuestra cuenta. Recuerda que para acceder a Brightspace es necesario poner la letra A seguida de tu número de cuenta, de servicios escolares y el dígito verificador pero sin poner el guión. Una vez dentro de Pulse podemos ver todos nuestros cursos en la página principal. También si vamos a la sección de eventos, podemos ver los eventos próximos creados por los profesores o por Libero. Podemos ver las tareas pendientes, los eventos o la sección de todos. Nosotros podemos agregar eventos o tareas pendientes manualmente dándole clic al icono de más. Le ponemos nombre a la tarea que queramos crear, seleccionamos el curso correspondiente y podemos poner fecha y hora de la tarea. También podemos asignar una calificación si es que sabemos cómo es que se va a calificar esta tarea. Una vez terminada damos clic en guardar. Y es lo mismo en el caso de los eventos, solo que podemos delimitar el tiempo y hora del evento. Por ejemplo, de las 3.32 de la tarde a las 4.32 el día 10 de octubre. Incluso podemos poner dónde es que se va a realizar el evento. Si es en Libero o si es en un auditorio, ahí podemos poner en dónde se va a realizar el evento. También podemos consultar las notificaciones de los cursos en los que estamos inscritos. En esta sección podemos ver actualizaciones en los cursos, calificaciones de las tareas que hemos hecho, comentarios en los foros, noticias nuevas, entre otras cosas. Si estás suscrito a algún foro o noticia, puedes consultar la sección de suscripciones, en donde se ven específicamente las notificaciones de tus suscripciones. Si damos clic en cualquiera de nuestros cursos, podemos ver todo el contenido que nuestro profesor haya subido al curso, ya sean lecturas, exámenes, entregas, tareas o cualquier otra cosa. Si tenemos el archivo de la tarea en el teléfono, podemos subirla directamente desde la aplicación de Pulse sin tener que utilizar la computadora. ¡Gracias! 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 Gracias.